No me molestes, mosquito. Álvaro Ríos, exministro y experto en temas de hidrocarburos. Ingeniero, bienvenido. Bueno, para empezar la consulta, ¿se debe cambiar la norma? ¿Está obsoleta? ¿Qué se debe cambiar de esta norma que ha regido en los últimos años y que ha servido como sustento para un momento importante en la economía del país? Sí, muy buenos días. Los saludos desde Santiago de Chile. Estamos acá haciendo algunos estudios y trabajos. Quería decirle en primer lugar que yo particularmente desde hace casi una década vengo pidiendo un cambio a la ley de hidrocarburos y en especial al sistema tributario, al sistema fiscal y al modelo que se tiene establecido para generar nuevas inversiones. Ya en 2014, 15, podíamos ver que la producción de los campos descubiertos hace 15 años, perdón, hace 25 años atrás, comenzaba a declinar y que no había la suficiente exploración para reponer reservas. Y en este sentido es que en sucesivos programas, columnas, pedíamos esto de que se deba hacer un cambio en la ley de hidrocarburos, ya que era una ley, una ley y un modelo tributario bastante confiscatorio y que no permitía las inversiones suficientes para reponer reservas, ¿no? Bueno, dicen que nunca es tarde, pero yo creo que es algo tarde, ¿sí? Al final de cuentas, el tiempo ha pasado y el país y las condiciones para para atraer inversiones tienen que ver con condiciones de mercado. Y en este contexto, por ejemplo, yo le puedo decir que ahora en este momento ya el gasoducto TGN, el gasoducto en Argentina, está siendo revertido para llegar con gas hasta nuestra frontera. Es decir, que la Argentina ya no es un mercado, vaca muerta, se ha desarrollado y los gasoductos se han hecho a una velocidad increíble porque el gas de Bolivia comenzaba a ser escaso, ¿no? De la misma manera, en el mercado brasilero, pues el gas del pre-sal que ya está, si usted quiere, está siendo reinyectado, está siendo contractualizado para venderse en el mercado al año 27, 28. Entonces, venir a explorar a Bolivia y dar incentivos en este momento, cuando además tenemos un problema con los dólares. Invertir en Bolivia en este momento ya no es lo mismo que haberlo hecho cinco años atrás. Entonces, yo digo que nunca es tarde para tratar de revertir y de tener nueva producción en Bolivia, tanto de gas como de petróleo y de condensado. Hay que intentarlo, pero creo que el momento se vuelve aún mucho más conflictivo para realmente el objetivo que se permite, es decir, tener inversiones masivas en Bolivia que no solo permitan perforar uno o dos pozos por parte de ITFB, sino que sea el sector privado el que invierta, pues, no sé, de veinte pozos al año que tengamos para que de los veinte, dos o tres o cuatro nos puedan salir exitosos. Entonces, vamos a ver además que en qué consiste la ley que piensan sacar o el modelo de contractual y el sistema tributario que pretenden sacar, si realmente, pues, atrae inversiones. Y segundo, vamos a ver si la comunidad internacional petrolera y gasífera, que es que tiene los recursos, la tecnología, cree que esta ley es atractiva. Yo ojalá crea que sí. Yo creo que es un poco tarde el momento en el que se lanza esta nueva iniciativa por las razones que le ha notado. Ingeniero, dentro de los mercados más importantes que tenía Bolivia estaba Argentina y como usted marca, se va desarrollando vaca muerta. Desde el ministerio también se ha anunciado una inversión en en estos campos. ¿Qué significa esto para el país? Bueno, esto cuando cuando yo veo el anuncio que hace el presidente de IPFB y dice que va a ir a invertir a vaca muerta, es porque pues cree que las condiciones en Argentina, la regalía es de siete por ciento. Acá tenemos una regalía mínima de cincuenta por ciento. Y no, 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 no confundamos además que en vaca muerta el recurso está descubierto, es un shale. Hay que producirlo eficientemente. En cambio, en Bolivia, las cuencas o las estructuras que perseguimos todavía debemos descubrirlas. O sea, que puede ser sí o puede ser no. Está el riesgo geológico. Entonces, yo, yo cuando el presidente IPFB dijo y manifestó que iba a ir tras inversiones en vaca muerta, yo dije lo correcto. Una empresa debería preferir ir a invertir en vaca muerta y no en Bolivia por el riesgo geológico y por el nivel tributario que se tiene, ¿no? Pero como le digo, uno invierte cuando ve mercados. Si uno no ve un mercado inmobiliario o un mercado creciente de personas, pues no va a seguir construyendo. En este caso, el mercado que para invertir en Bolivia eran los ductos que nos interconectaban con Brasil y Argentina y que permitían, pues, que se invierta para llegar a esos mercados, ¿no? No, es muy difícil invertir en Bolivia para atender un mercado tremendamente subsidiado, que es el gran problema que tenemos. Entonces, vamos a ver y quisiera creer que lo que se saque, ojalá, todavía sea oportuno y ojalá tenga el incentivo necesario para que no nos quedemos importando hidrocarburos por los 30 próximos años. ¿Es momento de frenar los subsidios? Mire, yo soy enemigo de los subsidios. He escrito varias entregas en las cuales he dicho que los subsidios a los energéticos en particular, no solamente a la gasolina, al diésel, al GLP, son tremendamente perversos porque se beneficia a los que más tienen, se beneficia al derroche, se beneficia al contrabando, como hemos estado viendo. Entonces, yo creo que hemos tenido largos 15 años para haber hecho algo con los tributos, pero como había la bonanza del gas, entonces se decidió mantenerlos. Ahora ha entrado el debate si debemos levantarlos, si debemos focalizarlos, qué debemos hacer, porque ya la economía ha golpeado a nuestras puertas, a los bolivianos, y lo vemos esto en la escasez de dólares, en la caída de las reservas internacionales netas, en nuestro constante déficit fiscal ya casi por 7, 8 años. Entonces, una de las causas, sin duda, que es que hemos pasado, le voy a hacer una frase muy interesante que yo tengo, y le digo que hemos pasado de ser un país exportador neto de energía con alta renta, es decir, que hemos capturado unos impuestos, un sistema fiscal muy perverso, y hemos captado mucha renta, y de repente, en la medida en que los hidrocarburos y la producción de gas condensado caía en el país, pues hemos comenzado a importar más, y nos hemos vuelto un país importador de hidrocarburos, y además con subsidios. Entonces, eso es parte del problema que está afectando nuestra macroeconomía. Ingeniero, yo le agradezco por este contacto y por esta opinión, y bueno, ojalá que se pueda resolver este tema de los hidrocarburos de la mejor manera. Le agradezco mucho, ingeniero. Mire, sí, yo le digo, ojalá hagamos, y ojalá hagamos unos incentivos que sí funcionen, y que sí atraigan capital en versión extranjera directa al país, que es una de las necesidades que más tiene, ¿sí? Muchas gracias, y hasta luego a ustedes también. Un abrazo, ingeniero. Muchísimas gracias. No me molestes, mosquito.